¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mierda! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No, mano! ¡Ah, la goma! ¡No me tocó ninguna, eh! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡Uy! ¡Eso sí me tocó! ¡Eso sí me tocó! ¡Oh, mierda! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Esto es rápido! ¡Muy rápido! ¡Ven ahí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ya tengo mutación! ¡Boiling Bane! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Esto es para las balas que hagan más daño! ¡Esto es para que no me hagan daño las explosiones! Bueno, no tanto daño Esto lo que te da es que los enemigos tienen menos HP ¡Ven! ¡Esto es para tener más flechas! ¡Guardadas! ¡Híjole! ¡Hay muchos muy buenos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, culero! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Y si me tocó esa! ¡Woohoo! ¡Shotku! ¿Es en serio? ¡Oh, shit! ¡No! ¡Esto ya es el juego! ¡Esto es el juego! ¡Esto pensé que era de la computadora! ¡A la madre! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No recordaba que fuera tan cañón, eh! ¡Vas a intentar ahora! ¡No! ¡Uff! ¡Y no utilicé su poder! ¡Toker debería haber utilizado su poder, ¿verdad? ¡Este güey lo que tiene es a dos manos! ¡Se come las balas para tener vidas! ¡No me gusta! ¡Este! ¡Este es lo que está chido! ¡Es que tiene slow motion! ¡El pollo ninja! ¡No, mamis! ¡Esto es loco! ¡Pollo ninja! ¡Hijo de mi mierda! ¡Pollo ninja! ¡Que es esto! ¡Láser! ¿Cómo cambio? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay no! ¡Pero bien tienes amores! ¡Oh, man! ¡Uy! Es que esos güeyes van a ser un poquito cañón de matarlo. ¡Muérete! ¡Púdrete! ¡Pato madre! ¡Au! ¡Miren! ¡Ahí es en serio! Y aparte no le da. ¡Aaah! ¿Qué era eso? Una escopita, ¿no? ¿Eso me quieres regenerar armamento? Yo no, otro no. ¿Vas a HP? ¿Mate Kids? ¿O esto es para poder atraer mejor de esa madre verde? O de actividad o de esa madre, pues. ¿HP? No, esta yo creo. Es que tengo dos de vida nomás. Espérense, espérense. Ah, la madre. Si no tengo esta madre, y no me dieron la otra. Me gusta la vida, low energy, low energy, una vida choncha, con permiso, gracias, creo que ya se me acabo, si, ya se me acabo, no traigo, vamos a sacarla de anillo, vale, todo, a poco ya se terminó, y me faltó un cofre, chicken dwarf, esperenme, ahí está, y luego vamos a cambiarla de explosivos, no me gusta mucho, pero bueno, uy, 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 no me denis, no me denis, uy, no me denis, no, 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 quítate, quítate, Voy a estajar con el pedo, ahí estás hijo de la burger, no güey, no, este güey se pone bien loco Es el salachín, venga, es en serio, rápido, 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 dale Se me atravesó ese güey y me estotó en la jeta Y como dicen, un pollo de cabeza sigue moviéndose Hijo de la burger, ¿cuál era el bueno? Pop pop, no sé, ah, el pop pop, es que había estado como un poder más choncho, ¿no? Vamos con el triángulo, el triángulo iluminatio Ok Ok Ya lo vieron, siéntalo aquí Ese POP POP Uy, no le vi Déjenme ver que hay por acá, no? Pues no hay nada Ok Hay sid ¡Joder das, das, das! Uy! Uy, uy, uy ¡No! ¿Eso se dio? ¡Hijo de tu pinche! Que lo dije Oh hier, esta bien chida Aguante ¡Ah! ¡Qué asomadre! ¡Déjame! ¡Hijo de la bolsa! ¡Y ya se escondió! ¡Oh mias! ¡Nooo! ¡Hijo de la chingada! Justamente... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo de la chingada! ¡Si no seas mamón! Tengo poca vida, tengo poca vida No, necesito vida, vanda Esto va a estar manchado What? ¿Me tocó? No mames, ahí estaba el medic Pues bueno amigos, hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Nuclear Torrent ¡Sale, chaito!